Si, d'accordo l'incontro Un'emozione che ti scoppia dentro L'invito a cena dove c'è atmosfera La barba fatta con maggiore cura Cuando lo gané las copas tuve que pagarlas Cuando ni la sarna quiere ponerse en tu piel Cuando no va bien que vas a hacer si no te adaptas La jirafa lo vino en el arca de Noé Cuando ves la pared de frente pero no lo pisas Entonces la sonrisa es de verdad por una vez Dios necesita media hora la semana en misa Cuando satán en una noche me supo a ser fiel Pa' que echar fuel cuando el rap se ha vuelto eco No hay hueco para el que escribir es echar humo Podría adaptarme a vuestro mundo y ser eléctrico Aunque aún así seguiría siendo alto consumo Cuando eres Saturno y engulles mis hijos Cuando inundas mis testículos y soy lecturo Cuando estoy mudo mi mira es un acertijo La tuya un libro abierto, un crucigrama de desayuno Cuando uno llego al mundo de penalti Piensa, no podría asistir de haber estado el bar Aunque este bar sea motivo pa' seguir aquí No quererme y motivo por el que me van a echar Cuando me vi como Tarzán en esta ciudad gris Como el que llegó a París y nadie a quien a amar Como el que va a ganar y está para servir Al tipo que vendió el visil al Tarribán Así estoy yo sin ti, ¿qué diría Joaquín? La mercada allí para acá, ¿cómo haría Clint? Tantos años viento tan cerca al fin Que igual llego bailando a los setenta como ha hecho mil Cuando ganas un olí sin tener nada Cuando se te escapa de la palma lo que no se compra Tuve que matar neuronas pa' no recordarla En cada lápida está escrito a mucha honra Mi esperación está en la vida, tira, siembra, escuche Que le pase algo, cojones Coño, si usted se bloquea Pensá que usted la polla aquí la pone en lo alto de la mesa aquí Como Henry, me escriben pelotas Ya sabes quién son los reyes del Andes Escribo cartas con sangre como una bomber A todos bien la Reebok me fundo la bomber Yo lo sangro de verdad, un puto piki blinder No sé, puede que sea demasiado esto Sufro como nadie, tronca, no me lo merezco Sonrío por fuera, grito en mi silencio Pero qué carajo importa eso, los llevo bien puestos Debo ser que solo es el comienzo En tiempos pasados me dijeron No eres como el resto Volvían a hacer sexo, drogas y arrestos Me encontré con los de siempre, no ha cambiado nada esto Las pirámides son de cemento Clavos van metidos en uniformes, no tienen gestos El oro es el oro, el moro es el moro Yo siempre cogiendo al toro por los cuernos Al diablo por el rabo, cuentas pendientes Mi hermano haciendo, enrollando billetes Yéndose a la cama, apretando los dientes Debes buscar la salida y sobrevivir No vale con escuchar el corazón latir Pensar para existir como Descartes Yo nunca dejarte el acto de delinquir Hasta el Paki Ring es cantante Vaya pedazo de mierda Si perdona estas palabras sabes que soy elegante Pero es que pierdo las formas al instante con tanta basura Borrancho y sin cura Con la polla bien dura Agresivo pero con dulcura Rompiéndote el culo cuando menstruas Yo corriendo del pasado en un velódromo Cómo no, los oros que gané fueron topados Y sé que lo del somos se ha quedado en un palíndromo Lo que seremos son recuerdos caducados Solo veo cromos pero no estáis en mi álbum Si hoy es un boom puede que estemos grabando Fuera de lo común en este locomundo Sigo escribiendo porque no he llegado a ser feliz Aún pienso en mandarlo toda la mierda Y por eso sé que nada me quedará demasiado lejos Me miro en el reflejo y me quedo en shock Vuelvo a casa la cara de Jürgen Klopp Dejo para nunca lo que pude hacer siempre Subiendo una escalera de caracol hecha por ese Puedo ser lo que quiera si supiera lo que quiero ser Si lo supiera lo olvidaría el día siguiendo Y encima de la divisoria Que separa el valor del miedo Mil batallas, ninguna victoria Ya la guerra parece un juego Esto es ya una crisis de la gran depresión Ya un minuto pa' ganar el partido Sigo corriendo pero ya sin presión Porque no queda un pulmón ni motivo Tú te eres tu calla Ooooooh Otro Ooooh CC por Antarctica Films Argentina